IAAAAAAA LOL whoa CAPÍTULO, capítulo no se que capítulo ya de los jugadores, de, de pues el 4 el cuadro ¿no? sí, sí, sí habrá algunas personas que dirán jo usted seguir jugando esta mierda y dejasteis el Harry Potter o el ¿que ha pesado porque ha salido de la tierra? porque soy un gnomo lo han visto tío Mira, al parecer si exploto coches me dan monedas Eh, eso es muy positivo Tomaco Tomaco Pero no tenía el control Homer Ah, no, consiguieron la planta No, pero se estrelló el helicóptero Bueno, pero de alguna forma Ha sanado a No sé, como conspiración de algo Pero no tenían, pero el helicóptero Y no sé qué Tú, 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 nos han robado el Tomaco, nos han robado la patente Juan Dolar Destruye esto, yo lo destruiría Coge un coche y destruye la plantación Vale O sea, ¿quién cojones se cree que es esta cosa? Que es esta gente Esto lo estamos grabando de seguido Míralo, míralo, puede destruir el Tomaco Eso es, libra a la gente de la maldición Que esto Esto lo estamos grabando de seguido Al vídeo anterior Bueno, al vídeo de ayer para vosotros Pero tengo mucha curiosidad Que habrá salido en la encuesta, tío Que ha salido Pikachu Mira, te lo digo ya ¿Cómo te has quedado? Llámame Er-Homer Eso es un guiño a... Er-Homer Mira, puedo hacer una carrera ¡Ay, su hermano! ¿Quieres que haga una carrera con Milhouse? Claro, porque, porque, porque ¿Por qué no ibas a querer hacer una carrera con un niño de 8 años? ¿Por qué no ibas a ganarle a un adulto de 42? ¡Hombre! Dios, qué cabezón Yo no sé quién ganaría corriendo Seguramente... ¡Homer! ¡Milhouse es demasiado mierda! No sé, no me ha quedado muy claro Es Milhouse es el que está conduciendo Pero... 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 Eso digo yo Pero, pero, pero O sea... Pero, ¿contra quién estoy peleando? ¿Quién ha puesto todas estas vallas aquí? No lo sé Pero tienes que llegar antes del tiempo, básicamente Estás peleando contra ti mismo ¡Ah! Eso me gusta ¿Sí? Es de esas personas que ve un espejo y se da de hostias contra él ¿Contra el espejo o contra mí mismo? Contra el espejo o contra el reflejo ¿Cuál? ¿Cuánto de raro sería eso? No, no, no Ya pegarte a ti mismo Sino, sino Sino No pegar al... No pegar al espejo Sino pegarte a ti mismo delante del espejo No, 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 no Pegar al espejo No, no, pero... Pero no me cambio de tema Es de lo que yo estaba hablando de golpear al espejo ¿Sabes? Que nunca podrías ganar un espejo Jamás Ya, sí Porque cuando rompes un espejo Se convierte en muchos espejos Exacto Exacto, exacto, exacto Hoy filósofos del nuevo siglo Claro, pero... Pero esto tiene un... Esto tiene una mierda Porque... Esto tiene una mierda Si lo quemas o lo trituras Me encanta nuestro vocabulario A ver, a ver si te crees tú Que yo voy a la universidad Esto tiene una cosa Esto tiene una mierda Pero eso, tío Si lo haces polvo Al final sí le ganas, ¿no? Al espejo Sí Supongo No sé No sé A mí cuando me haces pensar en el espejo No me duele Coño, eso, eso Dios mío Una vez No tiene nada que ver Ah, no, pero si era Homer Le voy a dar de comer tu carne De conducir a Jump Jump Al principio había entendido Le voy a dar de comer tu carne Si no llega a decir de conducir Ah, qué cosa más rara ¿Sabes que ha salido una moda nueva? Wow Diré, ¿a qué viene esto? Porque, no sé Quiero hablar de algo Aunque te diga, estás ahí callado, tío Como si... Estoy callado, sí Muy bien Dime Uy, ese señor tiene una misión secundaria Es Cletus Debemos hablar de... ¡Ue, pa' que sepa que vale un peine! Ha tenido que perder sus gallinas o algo Sí, su mujer La oveja Que ha salido una nueva moda En Instagram En Instagram Sabes que las modas ahora se generan en Instagram, ¿no? Ah, sí, no es en Facebook No, Instagram ahora es como la red social Ha sustituido a Twitter y a... Y a... Tumblr y a esta mierda Como... Como a la gente más popular ¿En serio? Sí, sí O sea, la gente más popular ahora es... Es 100% Instagram O sea, que ya no hay YouTubers Sino Instagramers No, no, no Es que YouTube yo no lo considero una red social Pero bueno Tú hablas de lo que quieras también Sí, aquí cada uno tiene derecho a decir lo que se haga a los cojones Así pasa Que luego suben al poder los gobiernos quien sube En fin Jamás pensé que diría esto Pero Kletus va mejor vestido que Homer Escúchame La moda Sí, sí, sí Se llama la moda Merman ¿Qué consiste? ¿Meterse bajo el agua y hacerse una foto? Va por los tiros de la sirena Merman es de sirena Merman es un tritón Sireno En algunos países Pues Hay ciertas personas Bastantes personas que son muy populares en Instagram Que tienen muchos followers y cosas de esas Que están 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 subiendo un montón de fotos De ellos mismos Con el pelo teñido de azul Y la barba teñida de azul Son solo tíos, claro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién se creen que son? ¿Picasso? Uh, estoy en mi etapa azul La respuesta de por qué no la tengo Pero que lo hacen está ahí De hecho lo pueden mirar en internet tranquilamente si quieres Pero, pero, pero vamos a ver Si tú subes algo a Instagram Y ojo Se queda en Instagram Es internet Instagram forma parte de Instagram Que no, que no Quiero decir Se puede, se puede Digamos Sacar pasta de alguna forma Porque Ay, no, creo que no Yo cuando estaba en Cuando estaba en la universidad Esto me lo dijeron el quinto año O sea, sigo en la universidad Pero quiero decir El quinto año de docencia Un profesor Cuando estaba en la universidad Hace cinco años Que sigo en la universidad todavía Exacto Efectivamente Tú empezaste en la universidad La vez que empezó Digimon, ¿no? Pero Pero uno acabó Y tú seguiste, ¿no? Sí, sí, sí La universidad es algo perpetuo Bueno, yo la empecé dos veces Y la he dejado Yo seré universitario A los 60 años Bueno, escúchame Un profesor me dijo Ya, en quinto Aquí lo interesante No es que tengáis una carrera Es que tenéis Tengo que ir hasta el tomaco Otra vez Pero por el amor de Dios Escúchame Es que tenéis que Menor dioses, ¿eh? Que luego Thor se enfada Ya, ya no lo cuento Uy Ya no lo cuento No, no, no No me tengas Nada, tío Pero no lo cuentes Que te diga Pero, tío Insísteme Venga, sí Que te dijo un profesor Exacto Me dijo Tenéis Aquí da igual lo que hagáis No tenéis por qué tener una carrera Lo que tenéis que hacer es Lo que hagáis bien Tenéis que hacerlo mejor Y encontrar una forma De sacar pasta de ello ¿Qué sabes dar toques al balón? Pues da toques al balón Y por cada toque Que te den 100 dólares O lo que sea ¿Qué tiene que ver eso Con el periodismo? Absolutamente nada Pero era un profesor de economía Entonces supongo que iba a lo suyo El caso es Si tú eres muy bueno Haciendo gilipolleces en Instagram No puedes hacer eso Que dice mi profesor ¿Por qué? ¿No? Pues porque no puedes Sacarle beneficio, ¿no? Sí, pero al final Soy muy bueno Tieniéndome el pelo de azul Sí, pero si tú eres famoso en algo Quita, coño De una puta vez ¿Estás atascado? Si tú eres famoso en algo Si tú eres famoso en algo Ya sea Mira, esto lo voy a hacer corriendo O sea, tardo menos ¿Se puede hacer eso corriendo? Pues... Ah, si las tienes que coger Bueno, no sé hasta qué punto Voy a tardar menos De hecho creo que no me va a dar tiempo 16 15 Calla, no me agobies No me agobies que te mato No me da tiempo tú Es imposible Vamos Un imposible del todo Un imposible del todo, ¿eh? Pero tío Que locura Que si no me he chocado ni pollas Paso de reintentar esta gilipollez Que le den por culo a Kletus Y a su puta madre Pues tío Si tú eres famoso en Instagram Como si eres famoso en cualquier otra red social Al final Esa gente te acaba invitando a eventos Y cosas de esas ¿Esa gente? ¿Qué gente? Pues tío La gente La gente que hace eventos Y entonces al final Te haces famoso Más famoso todavía Señor Oye, tú No has guardado ni una puta vez ¿Se puede guardar en este juego? Digo yo, ¿no? ¿Qué es arcade? ¿Soy qué? ¿Qué es arcade? Ah ¿Arcade? Meta mierda ¿Arcade, tío? Que eso, tío Es como los bloggers ¿De qué viven los bloggers, tío? Pues de que en el blog ponen publicidad LOL No, tío Eres idiota Vale Muy bien Tío, los bloggers Los bloggers de moda Y los bloggers famosos Viven A esta gente les pagan Por ir a eventos De los famosos que son Sí O sea, claro Yo soy súper famoso Hay millones de personas Que me siguen ¿Pero tienen publicidad en los blogs o no? ¿La tienen? No, hay muchos que no Por ejemplo Por ejemplo Yo conozco una chica Fíjate Te estoy hablando de De alguien que no es muy famoso Pero que tiene muchísimas Tiene muchísimas Muchísimas Muchísima gente A lo mejor tiene Dos mil seguidores en Instagram Que en realidad no es mucho Para ser famoso en Instagram Pero esa gente O sea Hubo una compañía de ropa Que estaba empezando, ¿vale? O sea, que era así como muy nueva Entonces Buscó en las diferentes universidades ¿Qué estoy haciendo? Buscó en las diferentes universidades Cuales eran de las personas Que más followers tenían Y contactaron con ella Y le dieron ropa Y gafas y cosas gratis Solo para que se las pusiese Y saliese en su Instagram con ellas Se las puede comer No Entonces no puede vivir de ellas Eres tonto Pero es una persona No famosa Si es alguien muy famoso Directamente te pagan Para que te las pongas Ya, ya Y te subas fotos allí Entiendo Ya puedes cortar el vídeo Y te subas fotos allí 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 Y te subas fotos allí